Mira esto de velocidad de básicos, papá. Buena pregunta, ¿eh? Yo creo que haz del Doomer. Mira esta velocidad. ¡Uff! Estamos escandalizados. Yo también estoy escandalizado, la verdad. No ha sido ni tan mal tarde, yo creo, ¿no? Hombre, no está mal. Lo he visto peores, la verdad. Me dio buen daño ahí. Yo he de reconocer que me había ido para el morado. Ya, ya. No sé si podemos pelearle en 3-3 en la jungla, digo. Pero le pego más rápido, creo, ¿no? Sí, ahora sí. Cuidado, mira. Vale. Bueno, no le enviamos tan mal, ¿no? No, pero culo, cuidado. No me lo puedo creer. Estaba pegado para el 1. Ya. Le he se fijado ahí, es bueno a los 3-3. ¡Qué bien, tío! Tiene que retirar el xel igualmente. Se ha reído, tú. Con acceso. ¡El diablo! Tenía el xel en la tecla que no hay nada. ¡Qué mal, tío! Bueno, hemos llevado el buff al menos. ¿Qué es esto? Aunque estoy por hacerme el grifo igualmente, ¿no? ¿Va a pegar básicos rápido o qué? A ver, te lo puedo hacer. ¿Vos a pegar aquí? No sé. Buena. Y por pegar, pegamos. Pero mis básicos de 40 dicen lo contrario, ¿sabes? ¡Ya! ¡Ya! ¡Jiji! ¡Caerre, eh! Tengo multiple target. Esto es más temerario. ¿Vienen? ¡Vacus Blink! No puedo salir. Uno por uno ahí, ¿no? Creo que... ¡Más red! Bueno. Si tuviera ulti, me tiraba. No, no sé por qué va a dar el rollo. Aquí el blue. He visto cosas peores. Blink de Bacchus. Supongo que todavía tiene a Aegis el otro, ¿no? Enrica Wave, tío. Muchísimas gracias. Vale. Tiene a Aegis, ¿no? ¿Lo ha gastado? ¿Quién? No. No lo ha gastado. Le vamos a quien. ¡Ah! Mi pasiva... Se me ha olvidado que la tenía, tú. Ahí va a hacer un lugar óptimo. Sí, es muy bueno. Hombre, lo mejor en realidad es ahí. En plan, ahí en medio, pero... Pero aquí. Tengan cuidado. Pero por el debes. Por el Zipz. Sí, el Zipz. Yo estoy tirando plantitas. God, ¿eh? ¡Oh! ¡De un uno le he quitado un cuarto! Pero te has soltado la hacha, ¿no? ¡Toy, ¿no? Hombre, sí, claro. O algún missing. En el medio. ¿No será el Miguel... ¿Ese tío ha limpiado? Sí. Mirad que vamos a un Frostboune. Es que tenemos cero de FC, ¿eh? ¿Vamos a pelear aquí? Mira ese CC, papá. Mira ese CC. Hace buen daño ahí. ¿Tiene la personal? ¿Eh? Tengo un ulti, ¿eh? ¿Vale? Está uno. Cuidado al Vakus por detrás. Tiene bling, ¿eh? Tengo el Vakus aquí. Salta el Vakus. No sé si lo mata, ¿eh? Está super low. Está ya. ¿Me mata a este? Cuidado. Acerca, atención, que te Julio. Oh, joder, tío, de verdad. Una es igual. God, que la ha sido triple. La había fallado, la había fallado el 2, tío. Sí, yo mataba a la Perse y al Vakus. Eh, al... Está bien, está bien worse. Hacemos rápido, ¿eh? Y... Pensaba que había matado el Julio al otro, ¿no? Al revés. No. Un fortuna ahí. Eh, me he metido como un maldito alfa, tío. Ya te dijiste, ya te dijiste. Ah, aquí me he comido dos torretazos para matar al otro. Que no me ha dejado de hacérmelo. Está en medio. Ah, pues entonces, sí. Mira, ¿qué? No sé subirme la ulti, tío. No. Nada, creo que el 2, ¿no? Mejor. Blue. No veo cómo está Jin Wei, ¿eh? ¿Fucking? Me estoy dando fuerte. Me estoy dando fuerte. Ostras, ¿así este? Ha saltado, ¿eh? Sí. Mira, está el lobo en medio. Toma. No tengo shale. Uy, me da a mí que estás torneando, ¿eh? No, estoy bien. ¡Ay! Lo he hecho para atrás, que todavía me blinqué al otro pago por detrás. Todo el pago, sí. Sí. Me ha quedado cubo. No. Detrás. Y no muere, tío. No te ha ido, tío. Y no muere, tío. No le podía dar el 1 bien, tío. No llegaba. Qué pena, tío. Ay, Dios mío, ya se iba comiendo, tío. Tenemos que meternos aquí, yo creo. ¿Podéis robar? Podéis robar, sí. Están muy callados. Hombre, nos ha pagado en tu mula trío de tryhards y voy con un pull. Hombre, hay que estar un poco concentrado, yo creo. Contra Gilga, Persephone, Bacchus. Me lo estoy pasando muy bien. Cuidado, chaval. Yo me iba. Fuera. ¿Estás bien tú? Tira ulti fuera, ¿eh? Ulti de este. A ver, sí, sí. Yo me he quedado con esta para hacerte tiempo. ¿Estás bien? Vale, vale. Yo estoy bien, sí. Tengo un saltito. Está vacilando un poco la Persephone. Cuidado. ¿A qué? Tienes de Ibear por ataque aquí, lo me he vivido. Se ha tirado la Shard, sí, sí. Está bien. Ah, Persephone fue una buena hostia. Me ha blinkado este. ¿Por qué hacen estas cosas, tío? Porque tienen que ganar early. A toda costa. Eh, blink del Gilga. No sabía que se te iba a tirar, la verdad. Ah, había fallado el 2. ¿Tú me has 3-0? Fallado. No he quedado ahí, a polio. Sí, a ver. Es una tricky position. Está bien, sí, te van. ¿El rojo? Alguien va por aquí todavía, estoy chilling. Sabe red. Nuestro. La verdad es que no necesitan salir de mover las cosas, ¿eh? A ellos. Tampoco. Ya. Cuida. Cuida por el lado. Cuidao. Joder. Cuidao, ulti. Cuidame si estás. He ido, he ido. Yo sí, ya estás. Creo que le doy, eh. Cuidado, Miguel. Métete, métete. No me puedo meter. Me ha troleado ese, eh. Te metes, cuidado. Oh, qué lástima. Nice. Tengo shell, eh, yo. Me doy. Lo que no tengo es maná. ¿Y este? Lo meto por tal. Legal. ¿Lo metes luego ahora? Se lo exerco si acaso. Huge combo, eh. Huge combo, huge combo. ¿Dónde estás? Yo para el speed. No puedo. A tirar de gis. ¿Qué queréis? Horrifico, Medi. Medi, coolame. Uf, no sé. Yo creo que... Horrifico. No, pues horrifico. Huge maxi. La verdad que estoy tanqueando bien, eh. Pensaba que iba a tanquear, pero... Por ser un anter, pero no. Está bien. Hostias. Espero no haber troleado mucho con el bling. Estoy posicionando bien igualmente, pero... No te puedes servir. Tengo un player de Julio, tío. Tengo un bling. Vale. Yo me voy a pillar una Eji, vamos. Hombre, a Eji es más selfie, ¿no? Vale. Me tiran al cuello. Qué pesada, las plantas, tío. Un poco. ¿Dónde estará el otro? Puede que en fire. No, no hay que ir slow. Puede que esté en fire. No, me han metido ahorita. Tenía que ir a jugar, ¿verdad? Va, ¿qué? Porque perdemos torre y... Echa el red, eh. Esto que va a quedar. Para poder rescenderlo. Tengo el ojo para ellos. ¿Tiras el tí, Julio? Puede que tirarlas, eh. Dale. Dale, ya. He dado al Bacuus. He salido al Bacuus, eh. Salto. Salto. Salguir que hay un... Cuidado, que puede tirar el bling. Tiro ulti aquí. Está bien, eh. Está mal ello. Oh, he fallado al Bacuus. Cuidado, Miguel. Que me acaba de pasar, tío. Me ha volado. Estoy bien, eh. ¿Cómo me ha hecho tanto daño? Ha saltado. ¡Guau! Creo que he comido cinco plantas, eh, o algo. Me he debido comer cinco plantas, o algo. Le metes luego a esos. ¿Puedo ganar la pelea, Julio? Tengo un 7 en 4. Bueno, te has tirado ya. Está bien, está bien. Los puedo matar, eh. Yo tanqueo. Le esquivo a la patada. ¿Le metes luego? ¿A los dos? Nice. Esa es. Cuidado con la patada, que tiene el Runeforge mejorado. Tengo el shell, eh. Yo estoy llegando, eh. Si aguantáis. Ah, qué mal le tengo. ¿Cuidado con el Runeforge? Estoy coming. Bacuus aquí. ¿De peando? ¿Quiere el shell? ¡No! ¡Se me va a quedar ya! 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 ¡Oh, qué mierda! Estoy en la cara, tío. Está en rojo. Voy a hacer el fire, creo. El grito ha sido buenísimo. ¡Bicha, tío! Llegao es facilísimo, vamos. ¡Qué bueno, tío! ¿Se me va a dar? ¿O no? Ulti de Persephone. Me ha blinqueado, creo. ¿De Perse? Sí. ¿Por qué? ¿Quién se crea esta gente? Todos con blink, tío. El marado. ¡Ostras, albacos! Esperándome ahí. ¿De eso, no, Miguel? ¿O qué hago? Le metió... Uy, vaya, ha ido. Le metió el glow. Hazte el Typhoon. ¿Y esta? ¡Si salta! ¡Que me he caído en ti, eh! Cuidado, Cuba. Vale. O sea, que full está aquí. No soy, no soy. Me he dado. Sí, muy low. Muy low. Hay que ir... Me he caído. Cuidado. Hola. Yo también. Me he caído el daño o qué. Pero sigo full defensa. O me pillo el blue. Hay que intentar ese... La torre, hombre. Te deberías hacerte... Puede tener unos diceos también. Para dar por culo. No, pero diceos sin daño, no sé yo. A un dummy. A un dummy. Te podrías pillar un 2. ¿Lleva a poti la persión? ¿Qué coño es eso? ¿Si no? Sí. La poti de que... ¿A la torre, gente? Estoy yendo. Llevo papá. Entonces vamos a la tower. ¿No metes low? Uy, he fallado. Mira esa, troleado, troleado. No tiene daño, es el otro. Ah, he fallado. Va a saltar el Hilga, eh. Tener cuidado. Uy, qué cagón. Hacemos el meteorito. Bueno, lo voy. Lo voy a poner en un momento. ¿Has morado o qué? Madre mía, cómo me fundo al meteorito, tú. ¿Lleva a low? ¿La persa? Mira, el Hilga, eh. Vale, buena. Va a blingar el Bacchus. ¿Lo meto silencio? Está silenciado. ¿Meto a low? Ay, mierda. ¿Me he fallado? ¿Me metes low otra vez? ¿Me dices el 2? Le he fallado, le he fallado. ¿Me metes low otra vez? Ya está. No es. No pasa nada. No pasa nada. Y encima. No pasa nada. No lleva para el sheld, tío. Te tanqueo, te tanqueo, Miguel. ¿Está silenciado, eh? Buena. Vale. Se sigue tanqueando, eh. Ah, vale. No se lo ha gustado, vaya. Cuidado. ¡Pum! Hostia, no le damos, tío, con la ulti en mi uno, tío. Eso ha sido un muy fey. Me he tenido que meter, tío. ¿Policía, Fenix? Cuidado con el blink, eh. Tengo sheld. Vale. Tengo sheld. Ha servido de mucho, eh. Yo creo que lo puedes tirar, ¿no? No, no. Sabe el Bacchus en 5. No, tío. He tenido los reflejos de una puta abuela. Yo creo que morías igual. No, si tenías, tenías, quería esquivarle con el 3, pero no sé por qué. No tenías el dedo en el 3, tenías el dedo como en la extra. Ha sido muy un Forge. Yo me voy a pillar 15 antes, eh. Fallado el 2 ahí, tío. Hombre, son muy tankies. No, esto no quiero. Yo tengo el Domi ya. Got. ¿Sabes, Fire? Pero tú me pillabas, eh. 15 escubas, ¿no? ¿O qué? Sí, o sea, realmente mi daño es ir al levante. 15 y el hacha. Y ya está. No, no. Cuidado. Pías tú. ¿15 es mejor que... Uy, joder, ahí hay otra vez. Hombre, pero 15 es. Pero el ex aquí tampoco es mega, mega útil. Yo me lo voy a abrir. Yo creo que es suficiente. Por la mejora esa. ¿Qué es lo que me hago y tal? Sí, sí está bien, pero con que me lo haga yo. Ah, vale. ¿Lo tienes ahí? No, pero me lo voy a hacer ahora. Vale, vale. ¿Estoy de espalda? Ah, no. No sé qué he escuchado. Vienen, vienen, vienen. ¿Me metes luego ahí? ¿También va algo aquí al lado? ¿Qué echas a darle? Vale, yo estoy con el otro. ¿Está aquí la persa? Cuidado. Yo estoy... No, yo estoy con la persa. Dios mío, bro. ¿Qué verdad? Cuidado, te va el... Estoy bien, estoy bien. Me han tirado todo por eso, eh. Las dos ultis. No tienen nada, literal. Bueno, Miguel. Vuelvo, eh, vuelvo, vuelvo. Se va a matar Miguel ya, creo. Me ha quedado uno. Nice. Nice. Vamos a finir. Mira el juego a matarme a mí, tío. Al tanque, tío. ¡Qué buen tanque! Sí, la verdad es que sí, eh. Porque la Jingwei que está avanzando. Son tan tontos que van a por el tanque. Madre mía, tío. ¿Cómo fincha? El Bagus puede tener blink, eh. Da igual. Tengo activos. ¡Ja! He sido literalmente carne de cañón, eh. Ay, coño, que se me hace daño, tío. ¡Nice! Joder, nos ha costado menos de lo que esperaba, eh. Hemos jugado muy, 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 muy. ¡Skling,іт! ¡Skling, got! Gracias por ver el video.